No sé, era cuando estás llamando... Ah, speaker. No me contestes, por favor. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Cubecraft, pero realmente eso es lo de menos. Aquí no importa si estoy en Cubecraft, si estoy en Hypixel, si estoy en donde sea, porque aquí el chiste es que vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Primeramente, quiero ponerme un texture pack. Este de aquí. Momo, no abrir. Me lo voy a poner, me lo voy a poner. Y esto va a consistir en algo. Yo no quiero ni siquiera agregar al teléfono de Momo, ¿sabes? Porque, pues, ¿pa' qué agregarlo? No tiene sentido. Prefiero, pues, que se quede ahí, platicarles sobre la vida feliz y que no paso nada, ¿ok? Así está todo bien. Pero, tengo un reto y consiste en que puse, hay bloques random que tienen trozos de Momo. Entonces, si por casualidad consigo encontrar esos cuatro bloques que juntos van a ser que formen la cara de Momo, voy a agregarlo, voy a mandar, voy a hacerle una llamada, voy a mandarle mensaje, a ver si pasa algo. Y si no, pues no, ¿sabes? Así, ahí me quedo. Así que nada, chicos, vamos a jugar unas partidas de Skywars, que aquí lo importante va a ser conseguir esos bloques. Y, pues, nada, empecemos con el video. Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida. Y yo sé, yo sé cuáles son los bloques que tengo que juntar. Son, unos son muy sencillos, dos de ellos son exageradamente sencillos. Pero, hay exactamente otros dos que se tienen que craftear. Entonces, voy a tener que hacer algo para poder conseguir esos bloques, porque yo sé que ustedes quieren que lo haga. Y saben que es lo mejor de todo, que me voy a voltear y ya voy a encontrar a uno. O sea, 3, 2, 1. Ya encontré a uno, a huevo. Sí, 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 a huevo. Hola. A ver, aquí. Bueno, creo que esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué tengo un tenedor? Creo que me equivoqué y junté... Creo que junté el pack de texturas que tenía la comida junto con el limomo. Bueno, chicos, vamos a comer de mientras, ¿no? ¿Qué están desayunando ahí? Bueno, ¿qué están comiendo? Me gustaría que me dijeran por los comentarios qué están comiendo, ya que pues tengo un tenedor y así. Así que, nada chicos, sí, sí. Junté los texturas packs de comida junto con el limomo. Bueno. Creo que esto ha sido un fail. Bueno, pues ahora tengo cara de momo. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a continuar con el video porque creo que esto está siendo demasiado, demasiado rambo, eh. Así que, a ver, esto de aquí. Mira, el siguiente bloque, hay un bloque que tengo que craftear, que es... Un bloques de piedra, a ver. Que ya, ladrillos de piedra. Así que vamos a ver esto aquí. Y luego, ¿cómo se hace eso? ¿Así? Sí, 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 sí. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Necesitamos conseguir de jungla. O sea, bloques de jungla. ¿Habrá bloques de jungla por aquí? Porque si no hay, creo que no va a haber, eh. Porque esos los debía haber... O sea, me debo de haber metido en un mapa. Se me hace muy random ver todos estos ojos en cada uno de los pisos, eh. Ese texto de paga, no voy a dejar el link de descarga, pues, porque, pues, no tiene chiste, ¿sabes? No tiene mayor ciencia. Pero bueno, vamos a continuar con el video. Y aquí... ¡Ay, no manches! Esto se ve súper macabro. ¡Lol! ¡Lol! Me dio un mini susto. O sea, van a decir, ¿cómo eres muy exagerado? Pero no, neta, neta, me metí. Y se me hizo así como que, what the fuck. O sea, what the fuck. ¡No manches! ¡Lol! Ok, tengo la parte de arriba a la derecha de la cabeza. Y tengo la parte de abajo a la izquierda. Necesito conseguir... A ver, espérate. Vamos a hacerlo bien, ¿va? Vamos a hacer esto así. Esto así, ok. Esto aquí. Y esto por aquí. No, espérate. Esto va aquí, ¿verdad? Ahí está. Ok, tenemos estos dos. Necesitamos aquí y acá. Para completarlo y poder llamarle. Que yo no quiero llamarle que... ¿Por qué no sabe? ¿Por qué le quiero llamar? ¡Acá arriba! Esto es jungla. Esto es jungla. Esto es jungla. No manches, sí hay. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Ya lo agarré? Aquí está. Eh, pero esto es un... Esto es un slab. Bueno. Oye, te falta un pedacito de cabeza, ¿eh, compi? Y el de abajo es un horno. A ver, vamos a hacer un horno. Vamos a hacer un horno. ¡Uh! 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 ¡Lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Sabes? Un horno. ¿Cómo se hace un horno? ¿Con esto? No. Tengo que romperlo. Necesito un pico. Necesito... I need... I need picas. Un piquito. Hacerme cobblestone para poder craftearlo. ¡Hala! WTF. Es que se ve muy raro, ¿eh? Neta, neta. Cuando me metí a esta casita de aquí, me dio un miedo que te cagas. Así que nada, vamos a continuar. No me quiero gastar casi nada de bloques porque siento que después lo voy a necesitar. Así que voy a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá y... Se ve bien chido. Así como que... ¡Ah, huevo! Voy a matar a todos con un tenedor. ¡Sí! ¡Sí! Con un tenedor. Con un tenedor. Dije... ¡Hala! Te mandé a tu... ¡No! 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 ¿Por qué te ríes? Dixé. ¿Por qué te ríes de mí? Y bueno chicos, estamos en un mapa bastante, bastante bueno para hacer este reto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué este mapa es el mejor? Porque tenemos bloques de jungla. Se supone que esos son bloques de jungla. Entonces, es uno de los bloques más difíciles de conseguir porque los otros igualmente se pueden craftear. Mira, aquí vamos a hacer esto y ya tenemos dos bloques. El de abajo... Ok, ok, ok. Necesitamos hacer un horno y neces... No, que me van a... No, dime que no me vienen por favor. Dime que no me vienen porque si me vienen... Los voy a... Los voy... Me voy a enojar, eh. Me voy a... Me voy a enojar. Me voy a enojar si me vienen a hacer rusheo, eh. Así que nada, vamos a... Mira, un tenedor. Es que es lo mejor. Es como que da miedo, pero no da miedo porque estoy peleando con un tenedor. ¿Qué es esto? Oak, oak, jungle. Ok. Necesitamos un horno. Este es el horno. Este es el horno. Mira, ya lo tenemos crafteado y todo. Ok, ok, ok. Tenemos esto por aquí y nos hace falta... ¿Qué nos hace...? Ah, craftear... Eh... Craftear bloques de... De piedra. No tengo piedra. No manches. Necesito piedra refinada. Vamos a... Mira, voy a ahorrarme un poquito este rollo y voy a ir por el cofre de acá arriba. Nunca suelo venir a por este cofre, pero esta ocasión quiero que no me maten porque es un poco frustrante. Ok, quitaron el cofre de arriba. ¿Me lo estás contando en serio? ¿Me estás contando en serio? Esto da miedo, da miedo que te caes. Es como que te están viendo. Eh... Un bloquecito de piedra. A ver, a ver. Tú, 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 tú. Tú, te quiero. Hasta luego, Haru. Hasta luego. Tú también. Tú. En este mapa no voy a conseguir... Ah, no manches. ¿Eso es jungla? Si es un bloque de jungla ya la tengo hecho, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Creo... No, va a ser de OAK, ¿verdad? A huevo que va a ser de OAK. A ver, espérate. O sea, de... ¿Cómo se llama? A OAK. ¡No! Pues me suicido. Hasta luego. Y bueno, chicos, vamos a intentarlo en este mapa, aunque no creo que sea posible. ¿Por qué, cubo? ¿Por qué? Miren, tendríamos tres bloques. O sea, en este mapa podríamos conseguir tres bloques, pero no totalmente todos. Es como que solamente en unos mapas es posible. ¿Por qué? Porque aquí puedo conseguir el bloque de madera normal. Puedo conseguir el bloque, el horno. Puedo conseguir el... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo conseguir? El... La piedra. Los ladrillos de piedra. Pero lo único que me faltaría es su corazón. Lo único que faltaría sería el bloque de jungla. Y como ya lo vimos en la primera partida, aquí parece ser que sí lo pudimos conseguir ahí adentro. Ahí adentro hay escondidos bloques de jungla que quiero utilizar para poder completar este reto. Quiero que va a ser mejor, si me quedo aquí, intentar hacer todo para conseguir los bloques. Es más, me voy a ir a mi isla porque quiero asegurar esto. Quiero poder hacer eso. O sea, no quiero llamar, ¿sabes? Pero... Pues si no llamo en el video van a decir, ¿cómo? Pues tú fuiste el que no quisiste encontrar todo eso. Así que, pues, vamos a hacerlo, ¿va? Esto así. Esto es un horno, ¿no? Ah, no. Espérate, ¿cómo se hace esto? Esto es así, ¿verdad? Ok. Tenemos esto. Tenemos esto de aquí. Este. Tenemos este de aquí. Tenemos... ¿Qué más? El de jungla. Ah, no conseguí el de jungla. Tenemos que agarrar por el de jungla. Va, va, va. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Se me había olvidado por completo, ¿sabes? Como que... No, no, no. Por aquí no puedo subir. Por aquí puedo subir. Ok, por aquí. Así. Así merito. Y luego... El de jungla es esto de aquí. De arriba a la izquierda. Pero necesitaría... Que no fuera un slab. O sea, si no fuera un slab, estaría súper genial. Todos son arriba a la derecha. Todos son como que... El ojo de la derecha, ¿sabes? Pero yo quiero el ojo de la izquierda. El ojo de la izquierda no hay ninguno por aquí. Uno... Mira, ese es un slab. Pero es que... Hay manera de juntar los slabs. Porque no... Creo que no, ¿verdad? No sé. O sea, realmente no estoy seguro. Pero creo que no encuentro ninguno. Ninguno. A menos que sean estos de aquí. Estos slabs de aquí. No encuentro ninguno. Madre mía. No me digas que no lo voy a poder completar. Mira, este de aquí. ¿Esto qué es? Es una... A ver, espérate, espérate. Déjame ver qué es. Esto es un... Son slabs. Pero se pueden juntar estos. No. Y luego si los junto así en... ¿Así? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Parece que ni juego en Minecraft. Ok. Esto de aquí... ¡Perfecto! ¡Perfecto! No sabía eso. No sabía que se podían juntar de esa manera. Ok. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Fierro, 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 fierro. ¡Fierro! ¡Fierro! Ok. Tenemos los slabs. Los slabs van arriba acá. Aquí. A cañón. Oye, estás un poco chueco, Momo. A ver, espérate. ¿Esto qué es? Esto es piedra. No, mejor voy a quitar esto y voy a quitar esto. Y voy a armarlo de nuevo. Ok. Esto va aquí. Luego, los slabs van acá arriba. Ok, 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 ok. Luego, tenemos esto de aquí. Esto de aquí va aquí. Y nos faltaría el horno. ¡El horno! Espérate, no tengo horno. ¿Cómo se craftea el horno? Es con cobblestone. Creo que sí, ¿verdad? A ver, espérate, espérate, espérate. Uno, dos, tres. Tres, seis. Creo que son ocho, ¿verdad? Para hacer un horno. A ver, uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Ya tenemos los bloques. Tenemos que hacer esto. Mis suscriptores que están viendo esta partida se han de quedar. ¿Qué está haciendo cubo? ¿Qué está haciendo cubo? A ver, vamos a hacer esto por aquí. Ok, tenemos horno. Tenemos horno. Perfecto. Perfecto. Ay. Espérate, espérate. Eso no es un horno. Ok. Se preguntarán. Cubo. Pero el horno no completa la cara. Ustedes creen que no, ¿verdad? Ustedes creen que no completa la cara. Pero estamos en el momento en el cual voy a tener que agregar a esta querida momo, querido momo a mi celular. Voy a tener que mandarle una llamada, un whatsapp. Y pues bueno. A ver, tenemos piedra y piedra. Podemos hacer esto. Esto así. Y esto así. Ay, no. ¿Esto qué es? ¿Qué? No puedo. ¿No se puede calentar nada aquí? No me digas eso, por favor. No me digas que no se puede calentar nada. No. Manches. No manches. ¿Cómo? ¿Qué puedo calentar? ¿Qué puedo calentar? ¿Qué puedo calentar? No. Pues la madera se puede calentar, ¿no? Se puede hacer bloques. O sea, se puede hacer carbón con... Acabo de cagarla, chicos. Acabo de cometer un gran... Gran fail. ¿Cómo iba a saber yo que en Cubecraft no te deja quemar las cosas? O sea, es madera con madera, ¿no? O sea, se supone que se debería poder. O sea, es como para hacer carbón vegetal o algo así. ¿No? O tengo que conseguir carbón. Mira, voy a conseguir carbón. Porque... Porque sí, mira. Esos dos vatos están peleando perfecto por mí. Perfecto por mí. Porque yo aquí voy a venir a por carbón. Y si ya no funciona con carbón, ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Voy a hacer hasta hierro. Mira, voy a hacer... Voy a hacer esto para hacer hierro. Y eso seguramente sí se debe de poder. ¿Por qué? Porque soy especial. A ver, vamos a hacer esto aquí. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Es momento en el cual... Voy a tener que llamarla. Voy a tener que mandarle... Primero le voy a mandar un mensaje, ¿va? Y si no encuentro... Si no me manda un mensaje. Si no me... Si no me responde, voy a tener que llamarle. A ver qué pasa. Como no puedo capturar la imagen del celular... Porque, pues, con el celular es con lo que grabo. Voy a mandarle... Voy a ponerle aquí capturas de lo que estoy haciendo, ¿va? Aunque creo que sí puedo hacer como que ahí medio... Medio... Mandarle eso a todo el rollo. Miren. Aquí se ve que sí lo tengo agregado. Que ya lo agreg... Espera, déjenme... Y es que ya lo tenía agregado, ¿sabes? Ya, a fin de cuentas ya lo tenía agregado para no hacer tan largo el video. Y... En efecto, sale la cara de Momo. O sea... No crean que no. Si agregan este teléfono que está aquí... Y lo agregan a WhatsApp... Lo van a agregar. Ok. Lo voy a decir. Hola. Es que... Ya se lo mandé. Pero no me... No me deja... No me deja... Ni que le llegó... Ni visto, ni nada. Me vienen. Escuché algo. Escuché algo. No me vienen, no me vienen, no me vienen. Perfecto, perfecto. Perfecto. Lo tenemos por aquí. Y continuemos. Ah, se paró esto. Jeje. A ver, pato. Bueno, así me ero, ¿no? Así me ero, hombre. ¿Qué quiero quemar? Quiero quemar. Quiero... Es que, ¿qué más? A ver, pato. F1. F1. Vamos a conseguir más hierro para poder quemar. Porque si no, pues, ¿sabes? No sé qué hacer. No sé qué... Vamos a agarrar bastante, bastante. ¿Cuántos quedan? Oye, todavía quedan bastantes, ¿eh? Todavía quedan unos tantos. Entonces, vamos a continuar. Mira, tenemos cuatro. Que con cuatro ya tenemos suficiente, mira. Cuatro por aquí. Esto lo ponemos por aquí. Y tenemos uno de hierro. Sí, se alcanza, ¿verdad? Ok. Continuemos. Continuemos. Se queda un poco así como que Shido con el cuchillo acá al lado. A ver. Te suscribes a mi canal. Mira, de hecho voy a subir el volumen. Ah, no. Pero no se escucha el teclado. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. Te suscribes a mi canal. Es que no me... O sea, ni siquiera me deja visto ni nada, ¿sabes? Por fa. Subo. Videos. De Minecraft. Rush. O sea, como ha visto lo visto de que no me responde. Voy a tener que hacerle una llamada. Voy a ponerle un altavoz. A ver si me responde. Aunque, sinceramente, pues. Es algo que yo no creo que me responda. Sería muy raro. O sea, me asustaría demasiado. En dado caso que me contestara. Voy a ponerle un altavoz. Al speaker. A ver. A ver. Bueno, creo que necesito poner saldo a mi celular. Para poder hacer una llamada. Así que mejor. Vamos a hacerle una llamada por WhatsApp. No suena cuando estás llamando. Ah, speaker. No me contestes, por favor. Ok. ¿Cuánto dura esto? Voy a dudar. Tres segundos más. Y si no me contesta. Ya no me contestó. Ok. Tres. Dos. Uno. Listo. Listo, listo, listo. Ya. Ya, 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 ya. Te voy a eliminar ahorita que acabe el video. Además, te voy a eliminar de contactos ya. Porque me, me, me. No sé. Me asusta. Delete. Borrar. Hasta luego. Que te vaya bien. Órale. Ok. Ahora sí. Vamos a ganar esta partida. Ya he visto que no existe Momo. Ya, es que me encanta este rollo. Como que. Hola, chicos. ¿Cómo están? Los quiero matar. Quiero matar a todos. Sí, sí, sí. Los estoy viendo por todos lados. Sí, sí, sí. Nada más quedamos yo y otra persona. El otro vato tiene cuatro kills. Y yo nada más tengo una. Pero bueno. Lo que importa es que yo tengo cara de Momo. Eso es lo que importa. Mira, te estoy viendo. Aunque estoy construyendo para atrás. ¿Sabes? Eso es lo que importa. Y pues nada. También decirles lo que opino sobre Momo. Yo opino que lo de Momo. Simplemente. Desde el principio. Fue un fake. O sea. Yo realmente. No creo que esto haya sido real. O sea. Sería muy ficticio. Demasiado ficticio. Aparte de todo. Quiero que sepan. Que Momo. No es una persona. Es una estatua. De unos culturistas japones. Que. Que. Pues es japonés. ¿Sabes? O sea. Los japoneses hacen cosas muy raras. Entonces eso. Eh. De unos culturistas japones. Entonces. Eh. No es falso. Simplemente fue una foto. Tomada desde un ángulo perfecto. Para que. Pareciera que fuera una persona. Así que. Nada chicos. Vamos a continuar con esto. También. Decirles que. He visto que muchas personas suben videos sobre esto. Se me hace como que una. O sea. Ya. Una. Un abuso. Yo simplemente lo hice. Pues porque. Sabes. Ya. Tenía como que hacerlo. Ya tenía. Ya como que todos lo estaban subiendo. Y dije. Nada. Pues yo voy a subir uno. Por si acaso. ¿Sabes? Pues para. Para entretener. A fin de cuentas entretener. Yo nunca trataría de mentirle. Ni nada de esto. O sea. Yo no. Yo no haría una llamada. Y luego que me contestara. A mi amigo. Y luego que le dijera a mi amigo. Oye amigo. Ponte a respirar como subnormal. Y lo ya. Y mi amigo hace. Pues no. O sea. No. ¿Para qué? Yo no les quiero mentir. A ver. Este vato me gustaría más que se viniera. Hacia donde estoy yo. Para que de esa manera. La pueda matar. No quiero que esté en el medio. Porque si está en el medio. Me va. A tort. O sea. Me va a matar. De una manera bastante easy peasy. Ok. Vente. 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 Aquí. Vente. Te acompaño. ¿Te caíste o qué? ¿Dónde está? A cañón. ¿What? El vato ya está ahí. Este vato es Superman. Ok. 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 Hiciste mal. ¿Sabías? Hiciste muy mal. Al lanzar ese enderpearl. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Tú tienes una espada muchísimo mejor. Y puedo ver. Gane. G-gim. G-gim. A huevo. A huevo. El poder de Momo. Así que nada chicos. Como ven. No les enseñé el lobby. Básicamente por esto. Porque no quería. Spoilerles. De todo. O sea. Aquí se ve. Un ojo. Y luego. Acá se ve. La boca del lado izquierdo. Y luego acá se ve. La boca del otro lado. Bueno no. Del lado izquierdo. O sea. Se ven como que. Bastantes pedacitos. Y luego allá está. Como que el ojo izquierdo. Y pues cosas así. ¿Sabes? Si te gustó. Este video. Y si eres nuevo por aquí. Te invito a suscribirte. Ya que últimamente. He estado subiendo. Dos videos diarios. Más un directo por la tarde. Así que si te gusta. Este tipo de contenido. O videos de texture packs. O videos de haciendo rush. O tutoriales sobre Minecraft. De cómo arreglar esto. O el otro. Cómo instalarte o el otro. Pues. Te puedes suscribir. Este es tu canal. Eres totalmente bienvenido. Y activa la campanita. Ya que. Si no activas la campanita. No equivale. A una suscripción. Así que nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta el siguiente video. Un gran saludo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.